¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí con la yegua la malteada y bueno, anteriormente estuvimos trabajando lo que es estar entre las riendas y entre las piernas, por lo tanto la yegua ya sabe lo que es estar en la indicación de la rienda en directa, pedimos un inculto, siempre que vayamos hacia un frente, nuestras riendas que vayan también acorde con lo que dicen nuestras piernas, no hay que sostener hacia atrás, si queremos sostener y controlar la nuca, nuestros manos hacia arriba y hacia un frente. Ya que la yegua va tranca, que va relajada, recargamos la rienda en directa, cortamos el círculo, hacemos lo mismo al contrario, y bueno, de esa manera, vemos que ya la yegua ya está encendiendo un poco lo que es la vienda en directa. Bueno, ahora lo que quiero trabajar con ella es la vienda en directa, pero que se enseñe a rodear mi pierna, o sea que no se cierre de golpe. Para eso, si hemos trabajado también, abrir y cerrar el círculo. Lo que voy a hacer ahora es recargar la rienda en directa, la rienda de afuera hacia arriba y hacia enfrente, y a la vez voy a dejar ahí cerca del cincho la pierna de adentro. ¿Para qué? Para que se enseñe a rodear mi pierna, y que no se cierre de golpe. En dado caso que se detenga, o a que la velocidad, mi pierna de afuera entra y sale, para mantener el círculo. Siempre en nuestras riendas hacia arriba y hacia enfrente, la rienda directa, la rienda de adentro, en cuanto esté acumulada, hay que soltarla, para que se acostumbre que la indicación es con la rienda de afuera. Lo que hacemos a un lado, lo hacemos al otro. Este ejercicio nos va a ayudar muchísimo a la hora de estar galopando, para hacer círculos cortos, de un círculo largo a uno corto. Recargamos, metemos ligeramente la pierna de adentro, para que la llevo a sentirse a arquear. Si se baja la velocidad, o se detiene, metemos la pierna de afuera, para mantener el impulso. Acabo nuestra pierna de adentro, estamos entiendo el arco. Volvemos a abrir, recargo la pierna de adentro, pierna de adentro, para abrir. Pido parada, hago una rienda, espero que se detenga. Se agarra girando, mantenemos la presión hasta que se detenga completamente. Ya que se pagó, sostengo un barriendo, y pido presión, con una pierna a la vez. Y suelto. Es muy importante, siempre, tener en cuenta que la rienda nunca se cruza, ni la rienda de afuera cruza hacia adentro, ni la rienda de adentro cruza hacia afuera. No más recargada, siempre cuidando la línea del cuello, que no la cruce. Queremos que se arquee, siempre nuestras manos hacia arriba y hacia enfrente. En cuanto vayan haciendo ejercicio, vamos soltando, liberando la presión, porque ustedes aprenden cuando liberamos la presión. Abrimos, acercamos la rienda de adentro, pierna de adentro, para que abra suave. Aquí va relajada, abrimos nuestras piernas, para pedir parada. Paró, inmediatamente sostenemos suave, una pierna a la vez. No importa que se vea chueco, el chiste es que entiendan que se tiene que ir para atrás. Ahorita no buscamos que se vaya derecho. Bueno, otra cosa muy importante que tenía que decirles, es que es importante ser muy suave. Pueden hacer cualquier ejercicio para suavizar la nuca, el hocico, pero si no son suaves, el caballo nunca va a ser suave. El caballo se hace suave de acuerdo a las manos. Si tienes mucho tacto a la hora de tocar el caballo, el caballo definitivamente con el ejercicio más básico se va a hacer suave. Bueno, eso sería todo, nos vemos en un siguiente video. Un saludo.